La jornada se viene desarrollando esplendidamente, realmente estamos muy, muy contentos. Hemos cubierto el cupo, tenemos gente que ha quedado en espera, a la espera de que volvamos a repetir el curso. El curso es de muy buen nivel, es el primero que se da en la Norpatagonia. Realmente participa gente, enólogos, sommelier, inversores, dueños de bodega, gente que se dedica a la comercialización del vino. Así que es tan variada la cantidad de gente y tan rico lo que estamos teniendo que estamos muy, muy contentos. Este mismo curso en Mendoza, lo acaban de decir la gente de Mendoza que viene, sale mil dólares. Nosotros a través del programa y del ministerio y la gente del COPADE lo hemos podido bajar a dos mil e incluso para los elaboradores del programa o los productores del programa sale mil seiscientos. Nosotros somos una provincia que se está desarrollando como vitivinícola y no hemos tenido y no hemos podido acompañar con este tipo de capacitación. En otras provincias que son vitivinícolas como Mendoza o San Juan se da cotidianamente un curso como este. Para nosotros es el primero y es el primero para la Norpatagonia. O sea, la idea nuestra es empezar a desarrollar nuestra cultura y a tener más conocimiento sobre lo nuestro. Los que dictan el curso son Silvia Vagnina y Carlos Cataña, son dos reconocidos referentes vitivinícolas de la zona de Cuyo. Este curso ha sido dado por ellos a nivel internacional y nacional y además nosotros le sumamos la presencia del enólogo Marcelo Minas, conocido en la zona, y de Nora Barda, que nos van a acompañar con la caracterización de los vinos de la Norpatagonia. Participan 50 bodegas, entre San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Y más o menos 10 elaboradores. O sea, todos nos han colaborado con vinos. Esto ha sido una colaboración de cada una de las bodegas. No tuvieron ningún recaudo en darnos los vinos y en colaborar con el curso. Gracias.